Buenas tardes a todas y todos. Senadora Nancy, muchísimas gracias por la invitación. Saludo con mucho gusto a todas y todos los representantes de los sectores. Su presencia para mí y yo creo que para todos es un indicador de que la Agenda 2030 es muy significativa. Gracias a los objetivos de desarrollo del milenio antes y a la 2030 ahora, consideramos que se ha establecido una narrativa común en todos los idiomas, no solo en el español, es para todos. La centralidad en el trabajo coordinado, auspiciado por el espíritu del multilateralismo, está replanteando este mito racionario de la Torre de Babel. Yo estoy cierta que todos estos esfuerzos han resultado y van a resultar en la construcción y adopción de soluciones a favor de todas y todos. Los esfuerzos como los de hoy apuntan a la necesidad de comprometerse con acciones claras y eficaces para poner en práctica la Agenda 2030. El no dejar a nadie atrás también implica que la evaluación y el examen constante de las acciones de todos los sectores, bajo el principio de buenas prácticas, será lo que rija a esta comisión. Nuestro país, nuestro México, ha asumido los trabajos de la Agenda 2030 como un compromiso de Estado. Y la instalación de hoy es un indicador pristino de que el Poder Legislativo no solo avala esta agenda, sino participa activamente en hacer viva esta decisión, porque en ello va el mejoramiento de la vida misma para todas y todos. En este país, donde lastimosamente más de la mitad de nuestros compatriotas viven en situación de pobreza. Para la de la voz, el gran desafío de adoptar el cotidiano de la Agenda 2030 es mantener muy presente a este conjunto de personas de todas las edades que han sido vulneradas en sus derechos, algunos con una historia de generaciones, pensando que este tipo de iniciativas se alejan de la distopia, de esta idea distópica de que no se puede. El bienestar y las políticas públicas de toda índole, en especial las de corte social, deben centrarse, sí, en el principio por persona. Pero para ello se requiere que esta agenda se instaure en un ejercicio no solo del principio por persona, sino también en un ejercicio considerado del federalismo pleno y permanente, donde los municipios pasando por los estados y el gobierno federal se mantengan en colaboración y coordinación en un ejercicio de voluntad política y acompañado todo ello del conocimiento técnico que operativice y de forma y cause a las acciones. Y considero que ahí entramos las y los aquí presentes, al tener la mirada puesta en que las legislaciones nos acercan o nos alejan de la consecución de los 17 objetivos de la agenda que hoy nos convoca. Esta agenda, pues, representa el conocimiento de que estamos todos en el mismo barco, efectivamente, y que necesitamos trabajar juntos para construir un mejor país, un mejor mundo. En muchos sentidos, las intervenciones que he escuchado reconocen la gran interdependencia que existen entre todas y todos los habitantes. Ya algunos de mis compañeros y mis compañeras han dicho que incluso va más allá, no solo los humanos, también todos los demás seres que habitan este planeta. Frente a ello, hay prácticas cotidianas que podemos adoptar, y por pequeñas que sean. Yo creo que nos ayudan a tener un alcance distinto de la ideología rapaz del neoliberalismo. Yo creo que la generosidad y la solidaridad adquieren una centralidad para alcanzar estas metas. Yo creo que tenemos que aprender a compartir y asimilar la noción de que la riqueza económica por sí sola no es la clave del bienestar y menos de la felicidad. Me da mucho gusto que seamos tan generosos con esta comisión, que no abandonemos la reflexión y la crítica. Gracias. 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 Enhorabuena, senadora Nancy. Muchas gracias a todas y todos para bienes y que sea muy, muy exitoso esta comisión.